Lo masacre al cabrón Vengan a ese Vengan a ese Y a ese Y Hola En serio Ay 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 Has matado a mis hermanos y vas a morir No te muevas Por favor No quiero morir Y que puta Me está tirando de todo En la madre Esta me gusta Me gusta muchísimo No 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 ¡Ah! Seguro que los demás han encontrado un modo más sencillo de bajar. ¡Por fin! Llegamos a la playa. Restos. Hay un rato resto. Veintisiete minutos llevo de juego y está, pero como que nada cabrones. Obvias de fusil. ¡Que lindo! ¡Que lindo! Tengo... Algo más. Algo más. Por aquí tengo más. Ochocientos setenta restos. Muchísimas gracias. ¿Cómo? Ten cuidado, puerco. Ella es la mejor de todas. La buscadora de minas. ¿Por qué se iba viendo hacia otro lado cuando iba corriendo hacia otro? ¿Qué pasa? Alguien se le quedó el carro porque está tratando de encenderlo por ahí. Hay chicos. Creo de que... Vamos a ver que tenemos las habilidades. No ganamos una. Todas están bloqueadas. Como siempre. Las mamadas estas. Matar y esquivar. Esta ya la agarré creo, ¿no? Ok. Este está bien. ¡Bam! ¡Shift! Pusa shift para esquivar. F cuando se muestren en la pantalla y los matas a huevo. Vamos a ver que... ¿Cómo nos vamos por aquí? Sí, aquí quería hacer... Esto. Piezas del fusil también. Vamos a ver que encontró. Bla, 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 bla. Esa ya está. Disexplorador. Cadencia del tiro. ¿Qué haces? Aumenta la cadencia del tiro. Culata colchada. La verdad no me gusta. Algo de la pistola. Broca. Empuñadura ergonómica. Empuñadura, bla, bla, bla. Disminuye retroceso. Vamos a ver. Ya tengo. ¿Y este qué es? Broca. Disminuye la... Insertar el cargador. Vamos a ver este. Correr, bla, 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 bla. Equilibrador mejora. Aumentar el daño. Este. Ok. Todo lo que diga. Aumentar el daño. Es plus. Para mí. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Llegamos. A la playa. Ahí está mi chica. Ahí está mi chica. ¿En qué os puedo ayudar? Puedes ayudar a Yona con el montacargas. Ayúdame a mí, Larita, en mi vida. Sé mi novia. La chica perfecta. Preciosa. Seremos capaces de hacerlo con alguna clase de aparejo. Valiente. De huevos. Cierto. Quizás puedo hacer uno con unas poleas. ¿Unas poleas? Hay algunas en esos cordajes. Voy a ver. Ten cuidado, Larita. ¿Por qué no mandan a este cabrón? Siempre va ella. Bueno. El estrella. Vamos a ir a traer esa mierda que quieren las reyes. Que nos mandaron a aquel cabrón. Bueno. Como les dije. Soy... La estrella. Ja, ja, ja. La estrella de todos los bailes. Déjame acomodo el... Micro. Por ahí. Eso. Deja, agarramos estos restitos. ¿Cómo? ¿Portugués? ¿Quién coño son? Parece que tienen armas. No lo sé. Déjame pensar. La rabia lleva horas últimamente. Estamos aislados por favor. Venga, compadre. Al segundo pero lo hice. Ya no hay más nada Así es que Ahora Qué milagro que no desaparecieron estos cabrones Ahí está Ahí está Así es Ups Bueno y fabricamos un Puente Pagando leches Tranquilo Quiero ser certero Gracias Queremos ser certerísimos No hay nada Aquí ¿Qué hay por acá? No sé Pescado Es lo que comen estos culeros Una galleta No, no es galleta Vámonos Bueno, yo creo que ya desaparecieron los cabrones que Que eliminé Ese ya casi se cae Bueno Estuvimos super duper No sé cómo Llegar hasta esa parte de arriba La verdad Vamos a probar nuestra puntería ¿Qué estoy haciendo? A eso no se le da Eh Hay algo más Y llegamos Gracias De nada Podrías haber ido tú, cabrón ¿Qué pasa? Grandote Alex, ya tendría que estar aquí Bien, esto pendejo Otra vez Puto Whitman ¡Chuna! ¡Socorro! ¿Cuántos son? No lo sé ¿Estás bien? No he visto a nadie Deben de haberse ido Parece que llevo horas corriendo ¿Y no estás sudando prácticamente? Estaré en buena forma Pudiste traerlos hasta nosotros Tal y como hiciste en el palacio ¿Cómo? No fue así, Lara Me capturaron cuando Fuiste a por Sam ¿De qué estáis hablando? Me dijeron que era el único modo De que no os matasen a todos Intenté avisarte No hay tiempo para discutir Mira, no sé qué problema hay entre vosotros dos Y la verdad es que no me interesa Solo intentaba Mira, te juro por Dios Que si dices una palabra más Te rompo esos dientes tan caros que tienes Vale, ya vale Si nos peleamos entre nosotros Estamos acabados Cierto Por eso no seguiremos con esta discusión ¿Vale? Voy a por Alex ¿Y las herramientas? En la sala de motores Pero Alex sabe cuidarse solito, Lara Bueno Pues volveremos pronto Así es Lara, espera Oh yeah Lo he estado guardando para ti desde que lo encontré Es muy potente Sus flechas atraviesan casi todo Gracias, Diona Tenemos nuevo arco, hijo de Hijo de la lora Continuamos Continuamos Tenemos un punto de habilidad Que pues ¿Qué putas es esta mierda? ¿Esta qué es? Usa tu... Recompensas ocultas Esta es Consigue recompensas adicionales Saque a cadáveres, animales Fuministros de comida Este no me gusta Usa la arena I don't think so Usa el piolet Bueno, vamos a usar esta mierda Vamos a usar el puto piolet Esta mierda no me las da ¿Por qué? ¿Por qué no me da estas mamadas? Terminar esta mierda Con el F Les partimos la madre ¿Cuántos tenemos de restos? 480 ¿Cuántos tenemos de restos? No quiero eso Tampoco esto Cora trenzada Aumenta la cadencia del tiro Esta que hace Cora aumenta el daño Esta me gusta Esta me gusta Vamos a la mierda Pero no del juego Claro El Endurance está al otro lado De esos acantilados Ok Seguramente puedas usar el nuevo arco Para llegar hasta allí Y caer en esas rocas Pero claro ¿Qué pedo? Tiene que ser con la cuerda Gracias Vale Reyes Estoy llegando al Endurance ¿Qué necesitas exactamente? Alex Nos teníamos preocupados Voy a necesitar una llave de tubo Y mi juego de herramientas No puedo arreglar la lancha sin ellas Vale Estoy en ello Lara va para allá Es mejor que la esperes Lara No, no Ya lo hago yo Voy a entrar Voy a silenciar Ahora me esperas cabrón Alex ¿Qué estás haciendo? No te me pongas en mi paso Por favor Bueno Por matar una Una ave Casi me parto la madre Súbete Súbete Cariño Gracias Gracias Oh, restos Qué bien Gracias Muchas gracias ¿Sabe disparar? Sabe disparar Esto nunca se me había complicado Esto nunca se me había complicado Pero bueno Oye Qué hijo de puta Pendejo Pendejo Y todo por Ir por esos putos restos Intrusa Qué buena Buenísima 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 Necesitas ayuda ¿Cómo? No te entiendo Compadre Ahora con este arco Estamos súper 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 No voy a entrar A la puta tumba Qué pasa Qué pasa De qué Hey ¿Por qué no le pegas? No quise usar otra arma Porque el arco Quiero usarlo Súper Nice Ups Qué habilidad Tuve ahí Para que no me chingara Oye Este más para acá Lara Por aquí Eso Por ahí Uy Si es la rita Mi amor Oye No toquen mi micrófono Por favor Que Luego Melo Se escucha Oye Viste Que hábil Dice eso Dice como que iba a bajar Y después subí Y después salte Una locura Una locura No se cansará De ir así Todo el tiempo Hambre Creo que tiene El túnel Están desmontando Están desmontando Son piratas Pues qué más querías Voy a comer una guayama Gracias O mango No sé qué era Agüevo 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 Tomb Tomb Raider 2013 O 2014 Ya no me acuerdo 2013 2014 Pues ni siquiera Tienen en mente Aquí tenemos que ser Muy cuidadosos Eso es todo Mi compadre Qué chingón Cómo me lo jodí Este güey Algo ocurre El malo El malo El malo El malo El malo Espera Te hagas Joder Y ahora Te hagas una mierda Hermano Por favor Yo no soy Tu puto hermano Estoy harto De este lugar No hacemos más Que recoger mierda Nos matamos A trabajar ¿Y por qué? ¿Por Matías? ¿Por la puta Reina del Sol? ¿Cuánto tiempo más Te... No, yo Necesito refuerzos Venid aquí abajo Ups 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 Tranquila Uno de estos pendejos Va a subir Ups Cuidado ¿Qué despliegue De armamento Estoy Del otro lado Quiero usar La pistolita También Compadres Ups Tranquilo No quiero nada ¿Por qué no me sale bien? Mira, mira De frente Mira como los agarro Mira, mira Guacha Es que Es una masacre Que ella quiere hacer Ahorita Cambia De Ven para acá No Es que tienes que hacer esto Mira Eso Hazlo ¿Otra vez? ¡Hí! No Hazle el combo Hazle el combo Bueno No puedes No puedes hacer el combo Creí que le podías hacer el combo Oh, con este sí voy a hacer el combo Ven para acá Uno Oh, yo creí que le vamos a hacer Oh, el combo El combo Pendeja Eso Otra vez el combo Otra vez el combito Eso Eso me gusta Así me gusta Pues Es que así es Tenemos que usar el juego Con todas las estrategias Combo Y todo Me agarré a cuetazos De frente Así Frente a frente Sin esconderme Pues Concha sumada Una pistolita Que casi no me No me funcionó Me até como mil Y no hay ni un pendejo Hijo de puta No hay nada Que pueda Pararme No hay nada Que me pueda parar Yo se los pido Hola 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 No se van a rendir Pendejos Es que de veras No me entienden Que Soy Aquí Aquí vamos a cambiar El arquito Aquí Hijo de puta No pude ver Esto otra vez Me está masacrando Ups Soy 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 una cabrona Soy una cabrona Me enfrenté De frente A ellos Oye Es que le quiero Hacer esto Mira Viste Viste lo que le quería hacer Nomás que ustedes No me dejan Vengo ahí Vengo ahí Es que soy más extrema Ahora Más extrema Hay algo Otro por aquí Señores Allá está Este pendejo Mira No tengo Adiós No tengo Ni mierda Demonición Ups ¿Qué? 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 Nos vamos a enfrentar A los puros Cuetazos Con este güey Ven 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 ¿Dónde estás? ¿Te chingué? Voy a llevarme La Escopeta Porque este cabrón Creo que todavía Está vivo Mierda Está bien Abrir fuego A huevo Alex ¿Pero en qué lío Te has metido Esta vez? No tenemos nada Sí Vamos a Comprar algo Con lo que nos falta Vamos a ver Qué tal Aquí Esto no lo quiero Esto tampoco Culata Eso no No Incendiario Tampoco No 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 Mejor con El fusil Aumenta La cadencia Del tiro Vamos aquí Tenemos 200 Todavía Que Que no podemos Comprar Nada